Muy buenas a todos, youtubero maníacos. Vamos a darle el autosave, porque creo que no iba tan mal. Además de que ya llevaba cositas encontradas. Uy, vean, a veces se me traba, como que a veces se buguea la tecla así. Y me muevo muy rápido. Vale, paquete de baterías. Según yo, estamos todos mejorados, ¿no? Vámonos aquí. La caja de 5. Uy. Vamos. Vale. No. Vamos con el autosave de nuevo. Yo creo que... No me voy a gastar las... Las balas a menos que sean necesarias. Esto sí. Esto sí los tengo que matar. A los rápidos los tengo que matar siempre. Lo bien que me hubiera venido aquí el... El cóctel molotov, ¿eh? Voy a matar a los tontos, que son los que mueren fácil para poderme abrir espacio. Y avanzar. Ahí estoy arreando los... Lo tengo, ¿eh? 47 balas. Ahí ese otro rápido se... Se perdió, me perdió. Vámonos. A ver si encuentro por aquí pronto un... Un vendedor. Necesito kits médicos. Adrenalina, vale. Uy. Vale, aquí está el vendedor. Uf. Vamos a guardar. Los upgrades. Ya nada más me haría falta la fuerza. Que es lo único que... Y me lee, pero me lee realmente no me interesa. Medicin box. Y he tenido, ¿eh? Pero la verdad es que ya... No vale la pena. En las armas... Te podría vender esta. Y esta. Vale. Tengo tres medikits. ¿En serio? ¿No estaban equipados? Las adrenalinas. Podría vender las tres, ¿no? Se vendan. Los painkillers no sé para qué sirven hasta ahora. Pero bueno. Ya el siguiente son 2100. Vamos por balas. Banque pequeño de gasolina. Esto es lo que necesito. La gasolina yo creo que no. Pipe bomb. Kit médico y kit mediano. Vamos a comprar uno y usarlo. Compramos esos dos medikits. Las adrenalinas creo que no. Y de upgrades ya nada más me haría falta... Mil más. Medicine box. Muérete. No se muere. Vale. Ya vendimos lo que quería este brother también. A ver. ¿Cuál es el arma mejor? La burton bolt de action. Esa la tengo que vender porque si no me voy a confundir. La tengo que vender. Hace 200 de daño y esta también. Podría comprar una de estas en realidad para alguna situación peligrosa. Pero por ahora voy a guardar solamente. Y voy a ver si tiene más... No, munición ya no. Es que ya no tiene nada. Déjenme equipos los... Esto no sé para qué sirva. Como que me dio algo, no sé. Los painkillers no sé para qué sirven. Vale. Aquí está la Chambers Uzi. Burton Magnum y adrenalina. Ok, ¿qué es mejor? ¿La Uzi? Creo que no. Y es la que me pedía, ¿no? Alguien me pedía la famosa Chambers Uzi. Vale. Tenemos 42 de varos. Que diga 902. ¿Qué quiere? Paquete de baterías. Se lo vendemos. Vale. En los upgrades, pues el melee. Vamos a guardar. Y le podemos vender... Todo. De las armas, pues esto... Peor. Dos mil ochocientos. Y le compramos. Todo esto. De la munición. Dos mil ochocientos, ¿eh? Yo creo que hasta... Como los está dando baratos, yo creo que... Hasta inclusive rentaría salir por los cien que hacen falta, ¿no? Vamos a venderle. Comprarle, quiero decir. Mil ochocientos. Tampoco no es mucho, ¿eh? Vale. Me voy a llevar la escopeta, que hasta ahora es lo que más daño hace. No, me van a matar. A ver, esperen. Voy a salir y voy a... Continuar de donde estaba. De aquí. Sí, porque... Tragué muchísimo daño. Y fue a lo... Tonto, ¿eh? Esta monedita no me interesa. Las manquitas con dos balazos están. Ah, rayos. Me tragué tres babeadas de esa cosa. Vale, vamos a ver. Uf. Vamos a ver si me regreso y vendo. Si es buena idea. Creo que sería buena idea. La adrenalina la voy a usar. El kit médico pequeño lo voy a usar. Voy a usar otro. Me queda uno y diez de estos. Vamos con la adrenalina todo lo que da. No. Vámonos, 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 vámonos. Rayos, si tengo demasiadas armas Esta es la que tengo equipada Con razón, no estoy haciendo daño Me tengo que salir Y equiparme la Redfield Shotgun Ahora sí, a vender ¡Era mi Hur! ¡No! Bueno, ni modo Pues vamos a upgradear Como ya no tengo para comprar nada Vamos a comprar las balas estas Daño 350 ¡Vámonos! Granada antitanque Vale, vámonos de aquí 400 balas 15 de esta Me voy a acabar primero las de la escopeta Kits médicos pequeños Me voy a enchufar Un par ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que me encierran! ¿No me puedo deshacer de este? ¿En serio? Vale, 84 balas de estos brothers ¡15 calles! Ya realmente solo necesito el dinero para comprar munición Así que es lo que voy a hacer Ahorrar todo lo que pueda para munición, curas y tal Vale, un poquito más de balas de estas Híjole Híjole, esos tontos No Esos tontos no me gustan Vale, vendedor ¡Uf! Aquí habrá alguien que me venda algo que quiera De upgrades ya no puedo hacer nada más Comprar Munición Pues lo voy a comprar En realidad voy a priorizar esto Es lo que más uso Redfield shotgun Medium medkit Adrenalina Voy a comprar yo creo que granadas, ¿no? Coctoles Molotov Anti-tank Anti-tank Es así Ya voy bien armado, ¿eh? Me... 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 me encerraron... ¡Uf! Perdí demasiada vida, ¿eh? Perdí demasiada vida, ¿eh? Perdí demasiada vida, ¿eh? Perdí demasiada vida, ¿eh? Perdí demasiada vida y me encerraron, me trabaron Vale, estos que escupen son un problema Los escupidores son un problema, la verdad Perdí demasiada vida Creo que no es buena idea hacer eso Estoy gastando balas ¿Intermission? ¿Y esto? ¿Es tú? Yo me quedé así de WTF A ver, las mancas ya no dan tanto dinero Oh, shoot ¡Oh, no! Me tragué dos de esas vomitadas. Por nada, ¿eh? Vamos a ver, vámonos de aquí. No me molesta que me salgan. ¡Vomitadores! ¡Rayos! ¡Ah! Vamos a intentarlo una vez más. Voy a pocas calles, ¿eh? Estoy a nada. Creo que hay un par de episodios más y lo hacemos solamente. Me voy a parar a... ...a comprar ya realmente lo que necesite. Punición y tal. Ok, de estos. Uf. Creo que es mejor esta arma, ¿eh? Vale, si no necesito plomear, no plomearé. Ya me vienen muy desperdigadillos. Entonces, ya es un problema. En serio. Venga. 13 calles. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos en el siguiente con más. Nos vemos. Y si les ha gustado, dejen su like aquí abajo. Se agradece un montón. Suscríbanse también. Gracias. Nos vemos hasta la próxima en Dead Pixels. Bye, bye.